Aquí les traigo el rol de ingreso de la pre-entrada de la festividad de la Virgen del Carmen que se va a desarrollar este día sábado 6 de julio desde la Universidad Pública del Alto, bueno ustedes saben no, hasta la Plaza La Paz. 9 de la mañana Potolos Chascosos y Pasposas, 9 y 10 Morenada Unión Talleres, 9 y 20 Cuellaguada Verdaderos Inseparables Ángeles de Ponchos Blancos, 9 y 30 Morenada Comercial 16 de julio, 9 y 40 Tincu Centro Artístico Folclore Ucamau Bolivia, 9 y 50 Jalcas Gallarda Juvenil Príncipes Huñay Runas, 10 Potolos Genuinos Principales Huñay y Runas, 10 y 10 Morenada Poderosa Morenada Comercial Los Volantes, 10 y 20 Caporales José Valdivian, 10 y 30 Morenada Unión Central Líderes Vacunos de la 16 de julio, 10 y 40 Saya Negritos Colegio San Simón de Ayacucho El Alto, 10 y 50 Morenada Liberación Fanáticos, 11 Cuellaguada Maravilla Sensación 94, 11 y 10 Morenada Transporte 16 de julio Trufi 7, 11 y 20 Huaca Huaca Damas 14 de septiembre, 11 y 30 Morenada Fraternidad Chasquis, 11 y 40 Mineritos CC Dignos Caminantes Mineritos de Bolivia, 11 y 50 Morenada Señorial de Morenos Chacaltaya 97.16, 12 Tobas Centro Cultural Abel Iturralde, 12 y 10 Tincu Centro Cultural Tincu Taitas, 12 y 20 Tobas Nueva Raíz, 12 y 30 Inca Nueva Agrupación Unión Caminantes Inca, 12 y 40 Morenada Nevados del Huayna Potosí, 12 y 50 Chacarera Nostalgia Chaqueña, 13 Puglia y Taller Arquicultural, 13 y 10 Morenada Poderosa Morenada Los Andes, 13 y 20 Caporales Curichuima, 13 y 30 Puglia y Fraternidad Huayna Huaras, 13 y 40 Tincu Fraternidad Huaynau Pa Tolcas Huachacalla, 13 y 50 Morenada Señorial 100% Bolivia, 14 y 40 Llamerada Fraternidad 100% Virgen del Carmen, 14 y 10 Huacatocoris Fraternidad Juventud Huacatocoris Aymaras de Bolivia, 14 y 20 Tincu Stiscui, 14 y 30 Salay Bolivia El Alto, 14 y 40 Salay Cochabamba Filial La Paz, 14 y 50 Chacarera Sol Chaqueño San Simón La Paz, 15 Salay Pasión Boliviana Uso Filial La Paz, 15 y 10 Caporales Fraternidad Cultural Fluctórico Caporales El Alto Integración, 15 y 20 Salay Consentimiento, 15 y 30 Huacahuacas Fraternidad Rey de Reyes Huacas de Oro, 15 y 40 Salay Inspiración Central, 15 y 50 Caporales Chuimampi, 16 y 00 Tincu Zunku Usu Guayas Por Siempre, 16 y 10 Tobas Zona Norte Filial El Alto, 16 y 20 Chicheños Fraternidad Viditay, 16 y 30 Moseñada Sol Naciente. Pues bueno, así está la preentrada, son 46 conjuntos los que van a participar, así es que todos a disfrutar de la preentrada de la Virgen del Carmen.